Música Tantas formas tontas de morir Saca el pan con un tenedor Haz tu mismo de instalador Aprende solo a volar Como el país viejo sin refrigerar Formas tontas de morir Tantas formas tontas de morir Formas tontas de morir Tantas formas tontas de morir Invita a un loco peligroso Raya el coche nuevo de un mafioso Al salir al espacio Te sacas el casco Escóndete en la secadora Verás que chasco Formas tontas de morir Tantas formas tontas de morir Formas tontas de morir Tantas formas tontas de morir Tantas formas tontas de morir Viste, te veas, separa de casa Molesta a las amistas a ver qué pasa Párate al borde de los andenes Pasa la barrera, canta este abajo Corre por las vías del espacio Aunque no rinan, son tontas de morir Aunque no rinan, son tontas y se dolan Las muertes son tontas Las muertes son tontas Las muertes son tontas de morir Tantas formas, tantas formas tontas de morir Ten cuidado con los trenes Un mensaje de metro